En la parte izquierda si vemos ahora tenemos un nuevo interfaz donde dice archivos recientes, archivos de Creative Cloud, inicio rápido, plantillas de inicio y nuevo y abrir. El primero de archivos recientes nos permite ver que archivos acabamos de abrir, que proyectos recientemente hemos trabajado en el mismo. Luego sin archivos de Creative Cloud es de mi nube prácticamente todo lo que yo guardo en la nube que me da Adobe. Luego tengo inicio rápido como lo que estamos viendo ahora. En inicio rápido podemos poner rápidamente un documento HTML, CSS y muchísimos más formatos como de Javascript, PHP y todo ello. Luego tenemos plantilla de inicio que también más adelante vamos a ver. En plantillas de inicio tenemos varias modalidades para trabajar en plantillas preelaboradas y en base a eso podemos trabajar nosotros en nuevos proyectos. Luego más abajo tenemos lo que sería la opción de nuevo, prácticamente que sería un nuevo documento que enseguida vamos a ver como crear todo un nuevo documento para trabajar en base a ello. Y luego abrir si tenemos algún proyecto dentro de nuestra computadora. Todas estas opciones lo vamos a ver con mucho más detalle más adelante. Ingresando ya a Dreamweaver nosotros podemos venir acá y decir a Control N o nuevo prácticamente si queremos nosotros acá en preferencias lo que voy a hacer en preferencias es decir que ya no me muestre pantalla de inicio. Si no directamente ahora voy a poder ver más opciones directamente para trabajar en el documento o lo que yo pienso hacer. Voy a aplicar y cerrar así que la plantilla de inicio ya no es necesario pues muchas veces no queremos tantas opciones directamente queremos trabajar. Si venimos a Archivo Nuevo esto es ahora para crear un nuevo documento. Aquí están las plantillas de inicio, acá están las plantillas de sitio, entonces acá tenemos nosotros nuevo documento, vamos a crear todos estos formatos y vamos a poder configurar en la parte derecha. Y acá tenemos las plantillas, como habíamos indicado tenemos varias plantillas y podemos utilizar haciendo doble clic en una de estas.